Más de 812 mil hectáreas fueron impactadas por los fuertes vientos y lluvias provocadas por el huracán Eta, principalmente en las zonas del Caribe Norte, Ginoteca y Nueva Segovia. De estas, el 60% son bosques, es decir, más de 500 mil hectáreas donde se estima hayan afectaciones en la fauna. En esta área de afectación hay importante fauna muy característica como son los manatíes, el jaguar, los arrecifes de coral o los corales marinos, hablamos de pasto marino, de delfines, entre otros, ¿verdad?, como parte de la riqueza que también está en los camarones, las langostas, la tortuga verde. El fenómeno causó que los bosques disminuyeran la capacidad de capturar el dióxido de carbono, lo que va en perjuicio del ecosistema. Los reservorios de dióxido de carbono contendidos en los bosques expuestos al huracán Eta disminuyeron su capacidad de almacenamiento en al menos el 10%. Estamos hablando de una disminución de 1.2 millones de toneladas de dióxido de carbono que es el que generalmente captura el bosque. La ministra del Marena indicó que trabajan en un plan de restauración y recuperación de las áreas boscosas con todos los equipos técnicos articulados con la comunidad y funcionarios de otras instituciones. Celia Méndez Romero, TV Noticias.